Y llegó el sabor de la cumbia Y desde que echó la muebla El brillo de la cumbia ráfaga Y desde que echó la muebla Y con la fuerza del amor te llevaré en mi corazón Yo te seguiré esperando toda la vida, siempre mi amor No me importa donde estés, mi corazón Te sigue amando Vibra todos mis sentidos Camino muy confundido Es la fuerza de este amor lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos Ya es difícil se me hace estar sin ti, amor sin ti A no verte cada día loco me pongo, me pones mal Es la fuerza de este amor lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos Y mi chaparrito Machín Goza Grupo Rápaga Y con la fuerza del amor te llevaré en mi corazón Yo te seguiré esperando toda la vida, siempre mi amor Yo te seguiré esperando toda la vida, siempre mi amor No me importa donde estés, mi corazón Te seguiré esperando toda la vida, siempre mi amor Te seguiré esperando toda la vida, siempre mi amor Y con la fuerza de este amor lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos 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 Gracias.